Y este es el movimiento Zacatecano ¡Val de Tierra, Copa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Val de Tierra, Copa! Y Marco, lo más que bonito todo el caudillo Ahí va sobre ti, Marco Así se le está jugando, señores Vamos a motivar a estos dos de caballo Con un fuerte aplauso ¡Sí, les está gustando, Guanajuato! Aquí en el Tierra, en la Super Cero Viene nuevamente El segundo intento, el de Marco ¡Vamos y cruzadita! Seguida por este muchacho Así la que ya está aquí, Díaz Ahora que le está a limpiarla Subiendo, Guanajuato Vamos a ver, Chaco Díaz, ahí está No alcanzó a ponerlo como ella quería Empezó a gloriar Con un muy buen intento No alcanzó a caer limpiar Y esta es la suprema del futuro No hay nomás que es un lavanda ¡Sí, señor! Saludos, entera buena Saludos a los amigos de María San José de la Vuelta Bueno, ¿cuánto? Cabro, cabro, cabro Y el sobro nos dé enviar Cabro, se acabó la botella Y parece que en la botella no salió ¡Ahí está el violazo! ¡Ahí está el término de la melodía, muchacho! Y sigue bastos con esta banda ¡Ahí está el término de la melodía! ¡Ahí está el término de la melodía!